Liliana Sánchez, responsable de Optica Focus. Bueno, Lili, realmente estamos viviendo una situación muy delicada desde el aspecto salud, pero el rubro ha sido habilitado en los últimos días para poder estar en contacto con la comunidad. Gracias chicos, buen día. Sí, este rubro, a pesar de que nosotros con nuestros colegas considerábamos que estábamos dentro del rubro esencial, recién ha sido habilitado esta semana. Esta semana hemos comenzado a trabajar con un horario reducido de 6 horas y estamos trabajando con medidas de sanidad cuasi extremas. Es decir, por ejemplo, comenzamos trabajando con turnos. Estas constancias de turnos son unas constancias que a nosotros ya nos elevan el colegio de ópticos por una resolución, no vamos a dar los números, pero todos tenemos la misma constancia, que la gente puede pedir a su óptica de confianza o a cualquiera de las ópticas, por teléfono, a un celular, a un teléfono fijo que tenemos en las redes sociales, en nuestro caso Optica Focus, en Instagram, por WhatsApp, ¿puedo dar el teléfono? Por supuesto. El nuestro es 1559-0395 o 42233, que es el fijo. O también, si eventualmente pasan, pueden sacar un turno. Y atendemos de a una persona por vez solamente. ¿Adentro del local también se han tomado medidas de seguridad? Nosotros adentro del local hemos tomado, estamos pasando el alcohol, como indican, pulverizando, como hemos hecho cuando ustedes entraron. Saben que el alcohol no hay que frotarlo, se deja que se evapore solo, las manos y demás. Y también hemos marcado, eso fue idea de mi hijo, que me pareció bárbaro, el piso, hemos encintado, tomando las medidas, el metro y medio, dos metros de distancia, en todo lo que es anteojos, mostrador, cosa de que cuando venga la gente no se nos acerque tanto al mostrador y estemos a una distancia de metro y medio, dos metros. No es la situación ideal para estar trabajando, lo sabemos. Este es un rubro de salud, donde la gente necesita colocarse un anteojo, por lo tanto, todos estos anteojos, que en realidad tenemos más de mil, porque tenemos guardados, han sido desinfectados por Gastón uno por uno antes de volver a abrir. Estuvo dos días desinfectando todos los anteojos. Y cada vez que la gente viene hay que desinfectarlos delante de ellos y desinfectarlos después cuando se van. No, porque no queda otra. Sabemos, no vamos a hablar del coronavirus en este momento porque estamos abarrotados de información, pero sabemos que es algo que queda en las superficies. Entonces estamos con muchísimas precauciones al respecto. ¿Se han puesto de acuerdo, Lili, con los colegas en atender de esta manera, que me parece un servicio muy importante para la comunidad? Nos hemos puesto en contacto, especialmente nosotros estamos en contacto con tres colegas y nos hemos puesto de acuerdo en este sentido. Sí, tenemos un pequeño grupo y estamos prácticamente todos los días en contacto con esto. Y trabajamos todos, creo que de la misma manera, prácticamente sí. En lo que tiene que ver con tu visión personal de lo que estamos viviendo como profesional, ¿qué opinión me podés dar? Yo ya soy una señora grande y en mi vida pensé que íbamos a tener que pasar por una situación así. Primero de una gran tristeza, porque ver una ciudad tan pujante como la nuestra, verla tan triste, tan apagada, es muy feo. Y después con una gran preocupación, con una gran preocupación en todo sentido. Porque esto creo que en principio todos lo hemos tomado como algo cuasi pasajero. Dijimos, bueno, a lo mejor en un mes, dos meses, y vamos a empezar a reactivar, a pasar. Pero esto evidentemente todavía no está comenzando. Y esto va, tenemos muchos meses por delante. Y esto, ¿qué trae aparejado? Económicamente trae aparejado muchísimas consecuencias. Si ustedes miran esta cuadra, ya se han cerrado negocios, se están cerrando y se van a seguir cerrando. Nadie está libre de lo que nos pueda pasar, porque hay que tener espalda para poder sostener un comercio. Alquileres, empleados, gastos fijos. Y la verdad, que eso solamente lo podemos sostener los que estamos al frente del negocio. Y no sé hasta cuándo lo podremos seguir haciendo. Yo creo que todavía medidas que nos ayuden para esto, todavía no las hemos visto. Y es una lástima tener que pasarla tan mal.